Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar con este proyecto entre Blender y GIMP El día de hoy finalizamos el uso de Blender La verdad es que vamos a utilizar Blender muy, muy, muy poco Y vamos a empezar a dar un poco más de vida, digamos, a nuestro paisaje post-apocalíptico en GIMP El día de hoy lo único que yo quiero es dar un poco de, un par de materiales de cristal ¿Por qué? Porque vamos a utilizar bastante la cuestión de la cristalería rota en GIMP Lo primero, vamos a ir seleccionando qué es lo que queremos Vamos a deshacernos, oiga usted, de un par de caras ¿Por qué? Porque, obvio, como un paisaje post-apocalíptico va a haber un montón de cristales rotos Es casi una ley, es decir, uno que ha estado en el post-apocalipsis uno está habituado Entonces, vamos a hacerlo así como que lo más realista, entre comillas, que se pueda Para que realmente se pueda apreciar, digamos, lo que se va a ir haciendo Y recuerda, aquí no tenemos un material específico Entonces, vamos a asignarle un material definitivamente a todo Porque recordemos que es un solo mesh Entonces, vamos además a agregar un material adicional Que por supuesto va a ser un material glass ¿Por qué le voy a poner material? Si dice material, no lo sé Y voy a ponerle vidrio Y donde quiera que estés glass, aquí estás Y se lo vamos a asignar Vamos a hacer con C Vamos a ir seleccionando las caras que nos interesan Digamos ahí, la parte de abajo, la hiciésemos de cristal Si, por qué no Pero, con escape nos salimos Ya me di cuenta No he traído ni Y el anterior lo hice de una sola vez No se puede tener todo en la vida Y vamos a asignar ese nuevo material A lo que acabamos de hacer Además, voy a borrar, digamos, esta cara ¿Veis? Para evitar que se vea feito O más bien, para darle un poco más de realismo De la parte de abajo Y voy a hacer esta parte de acá Un poco menos ancha Más o menos Por ahí Siendo que es la entrada, ¿no? Voy a hacer lo mismo con este que trae Y por supuesto me voy a deshacer de esta cara Ni siquiera sé si queda en cámara No, ni siquiera sé Pero, pues, simplemente porque Porque ya me había dado cuenta Que trae Vamos a ver ¿Qué más queda en cámara? Estas de acá Estas también quiero que sean totalmente de cristal Así que, pues No hay más que Epa Que seleccionarlas Voy a seleccionarlas de arriba Pero en realidad no es que sea necesario Porque efectivamente No Nuestra Nuestro enfoque no lo incluye Pero Ah, caramba Pero Decía Para tener una cuestión como que Uniforme Vengo yo pero Violento Ahí Y vamos a seleccionar El material Vidrio ¿Sabe que algo más? No, no, no De hecho, pues, lo vamos a hacer después Ya lo mediqué Le vamos a dar un poco de cuerpo A la cuestión del cristal En general A todos los edificios Pero, obviamente Y sobre todo Pues a los que Tienen Apariencia De cristal Digamos Este chiquitito Este chiquitito Pero matón Que va a ser De cristal Pobre el muchacho Sain Vamos a hacer lo mismo Que en el anterior Vamos a hacer Un par de De caras De cristal Por el simple hecho De tenerlas De hacerlo un poco más realista Entre comillas Por supuesto Y Nada Básicamente Eso es lo que nos Nos interesa Me parece que este es un edificio Aparte Por eso es que no Ahí está Vamos a hacer Estas caras De cristal De vidrio Pues Vamos a Crear un nuevo material Para este Y vamos a seleccionar El que ya tenemos Okidoki Podemos decir Que esto está Listo O cuasi listo Por supuesto Que vamos a hacer Lo mismo Vamos a Tener un par de caritas Y ahora Decía Vamos a Lo último Que vamos a hacer En blender Es ir A Darle un material Al de solidify Simplemente Porque Quiero que tenga Un poco De cuerpo Pero me estoy Dando cuenta De A A Creería que es Por La entrada Quizá entonces No nos compliquemos La existencia Y no borremos Esa cara Ahí Ahora si Y decíamos Vamos a aplicar El modificador Solidify Eh Digamos Como 0.5 Creo que Es demasiado Verdaderamente Demasiado 2 Ah Tontito 2 Mucho mejor Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Con Esto Esto Nos deforma Demasiado Los Meshes Así que Lo dejamos Con uno Tampoco Nos Preocupemos Demasiado Ahí Esto Repito Simplemente Para que se vea Con un poco De cuerpo La parte De 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 Las caras Que no Tienen Vidrio Vamos a Ver Esta no me gusta Como se ve A ver Ah Pero porque es que En fin Pero ya pensándolo bien Quizás sea lo mejor Porque Para que se vea Todavía un poco más Destruida La cuestión Si Eh Vamos a ver Dos de emisión Si Definitivamente Tal y como lo dijimos Vamos a llevar esto Hasta el 50% Perdón Del 50% Al 100% Vamos a guardarlo Por supuesto Control chip S Post apocalíptico 4 Vamos a Permitir Que el muchacho Guarde Por alguna razón Cuando recién Eh Se abre El 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 disco O O la partición Y recién Se guarda Cuesta un montón Que lo guarde Porque después Si se da cuenta Lo guarda Pero en un 2x3 Vamos a llamarle a esto Post apocalíptic 4 Y vamos a dar Renderizado Por supuesto Yo voy a dejar Esto En pausa Porque de lo contrario Pues me va a llevar Demasiado tiempo Solo estar esperando A que esto se renderice Regreso Con ustedes Ya con nuestro Paisaje Post apocalíptico En Yem De momento Le damos a la animación Ya regreso Muy bien Ya está Casi renderizada La La parte Que le corresponde A Blender Y Lo primero Que les Tengo que decir Con respecto A lo que Vamos a hacer Y quizá No sé Si 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 va a alcanzar El tiempo Para hacer algo Realmente En Gimp Pero Quiero Quiero comentarles Algo Y es que Hay una Utilidad Si le quieren llamar De esta forma Que Ha sido creada Precisamente Para Gimp Y sobre todo Para los que De alguna manera Nos dedicamos Para A esta cuestión De la De la De la Ilustración Y es esto Que tenemos En pantalla Se llama GPS O Gimp Paint Studio Es bastante Bastante Bueno No Y no Si realmente El creador Por lo menos Uno de los Grandes Contribuyentes Creo que Si es el creador De esta De esta herramienta Es Ramón Miranda Si ustedes No No lo siguen En su blog Pues Háganlo Realmente Es una persona Extremadamente Creativa Es un español Por cierto Extremadamente Creativa Y Muy Muy Dedicado A esta Cuestión Del software Libre Verdad Últimamente También ha estado Colaborando Bastante Con el Proyecto De Krita Que es Digamos Que la Versión Gimp Pero para KDE Para los Que Utilizan El Manejador De ventanas KDE En Linux Así que Pues nada Esto es Algo Bastante Útil Increíblemente Útil Si usted Se dedica De repente A la A la A la Ilustración O si está Pensando Dedicarse A la Ilustración Y lo Quiere hacer A través Del software Libre Como un Servidor Pues yo Le recomendaría Sinceramente Que una vez Tenga Kimp En su Computadora Pues baje El GPS Esta Cuestión Que se Llama Kimp Paint Studio Es algo Tremendísimamente Sencillo Lo único Que usted Hace Es Venir A esta Dirección Que tiene Acá Espero Recordarlo Y dejarle En En el Post En el Blog La dirección Va donde Dice Downloads Y va donde Dice GPS 2 Guión Bajo Cero Final Zip Una vez Ahí Simplemente Da click Por supuesto Le va a Preguntar Si lo quiere Abrir O si lo quiere Guardar Yo usualmente Lo guardo Le soy franco Donde usted Elija No lo voy a hacer Porque ya lo tengo Y una vez Guardado Lo único Que tiene que hacer Es descomprimir Ahora A donde va A descomprimir Le recomiendo Que se vaya Aquí donde Dice Wiki Hay una Recomendación Para los Usuarios De windows Y por supuesto La recomendación Para los que usamos Linux Es por de más sencillo No tiene más que ir A su carpeta personal Home El nombre De su Carpeta personal En mi caso Pues es Alberto Y recuerde Que esto va a estar oculto Es un archivo oculto Esta Esta Este directorio Perdón Era un archivo Era un directorio Así que Recuerde Antes de De ir a buscarlo Presionar Control H Repito Control H Para Que todos los archivos Ocultos Queden a la vista Si usted se recuerda Pues en Linux Todos los archivos Que lleven un punto Que anteceden un punto Quedan ocultos ¿Verdad? Todos los archivos A los cuales Quiero decir Les antecede un punto Son archivos O directorios En este caso Ocultos ¿Verdad? Así que Una vez hecho esto Usted no tiene más Que abrir Su Su Gimp Le Le voy a anticipar La forma En la que se va a abrir Es un tanto distinta Es decir El splash screen Cambia Un poquitito ¿Verdad? Se lo muestro Para que vea Si ven Dice GPS The complete suit For painting in jam ¿Verdad? Así que Tenga eso en cuenta No se vaya a asustar Que Algo le ha cambiado Algo le ha Arruinado Su 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 Para nada Para nada Es simplemente Que De hecho Si se da cuenta Las Las brochas Aumentan Significativamente Su cantidad Y Pues también El Tipo De Digamos De material Que se va a utilizar Para el tintado Creo que no se ha terminado De renderizar No Aquí está Yo le decía Que está Por Está renderizándose Así que pues Por eso es que Tampoco No creo que tengamos El tiempo Sin embargo Vamos a hacer Solo para que vea De que hablo La recomendación Por supuesto Es Si usted No tiene Una Compresión A tablet De dibujo Repito Si usted De verdad Se quiere Dedicar A esta Cuestión De la Ilustración A esta Cuestión Del diseño En términos Generales No solo A la ilustración Sino que Al diseño En términos Generales Una tablet De dibujo Es más Que Necesaria De verdad No es una Cuestión De lujo Es una Cuestión De necesidad Por supuesto Si usted Se va a dedicar A la ilustración Digital Que si se va a dedicar A la ilustración Manual Digamos Analógica Porque no se me ocurre Otra palabra Pues entonces No es necesario No incurre En gastos innecesarios Pero si De repente La utiliza Dentro del mundo Digital Si Si créame Que se hace Bastante Bastante Necesario Bueno En fin Y dicho lo anterior Por cierto Voy a trabajar Con mi Tablet En lo que resta De estos De esta serie Voy a estar trabajando Con mi tablet De dibujo Se puede hacer Con el ratón Con el mouse Si Por supuesto Si usted es un As Del ratón Utilícelo No lo dude Pero Es un poquito Más complicado En fin Si usted se recuerda Para La cuestión Del dibujo Tenemos Tres posibilidades Tenemos El lápiz La brocha Y el aerógrafo Si Bueno De hecho Tenemos cuatro Perdón Esta La cuestión De la tinta Si Eh Cada una De estas Una vez Que tengamos Instalado El GPS Como yo le decía Pues va a tener Unas Unas series Si usted se da cuenta De opciones Adicionales A donde Aquí en esta Paginita Doblada Con La flechita Con la flechita Amarilla Este es para Exactamente La misma situación Este es para borrar Así que Digamos que yo Selecciono Un pixel Si usted se da cuenta Puede estar dibujando Con un solo pixel Un pixel En spray Si usted se da cuenta La cuestión Cambia Tres pixeles Como 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 lo que decíamos De niños Cuando agarramos Tres lápices De una sola vez Y decimos ¿Será que puedo dibujar Con esto? Y dibujamos Con los tres lápices Eso era maravilloso Yo todavía lo recuerdo Con mucho cariño Tenemos este Son cuatro Y así Sucesivamente Por supuesto Que si Seleccionamos El pincel Las opciones Cambian Y se multiplican Como usted se dará cuenta ¿Sabe que tengo un vecino Que tiene Un pick up? Se lo digo Pues por Si escucha el ruidito Tiene un pick up Enorme Enorme Es Es un camión En pick up Vamos Me pregunto yo ¿Él sabrá Lo de la Teoría de Freud? No No sé Bueno Vamos a ver un par El pincel Más básico Que se puede Pedir Hay un lápiz 2B Le soy franco Este es el que más Utilizo para hacer Los bosquejos Repito Hacer los bosquejos Por supuesto Que usted puede Cambiarles el tamaño Todas las opciones Comunes Corrientes Y silvestres De guimpe Están presentes Y que si usted Dice Hombre Este está muy grande Pues hágalo más pequeño No hay ningún problema Y si se da cuenta Pues ahí ya Se puede Seleccionar 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 Eeeh Estábamos Digamos Granuladito Por supuesto Repito Se le puede Cambiar el tamaño Pero le voy a mostrar La belleza La belleza Que puede hacer Usted con Estas cositas Puede cambiar La brocha Pero Sin embargo Mi 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 Recomendación No lo haga No lo haga No cambie la brocha Es bastante útil Tal cual está Por supuesto Que si Le podemos cambiar El color Si usted lo quiere Como se Seleccionar Foliaje Y pues como que Foliaje negro No mucho Y así Sucesivamente Usted Seleccione Lo que quiera Y el GPS Se va a encargar Pues De De cumplir Sus sueños No De verdad Es una herramienta Tremendísimamente Util Eeeh Muy bien Elaborada Si usted se da cuenta Pues tenemos ya Patrones Preelaborados Y tenemos una Gran cantidad Además Para ayudarle el color Digamos que sea Este color Si Si usted se da cuenta Repito Es Tremendísimamente Util Muy bonito Eeeh Si usted se da cuenta Cual seleccionamos El que decía Overlay Donde está Texture Overlay Entonces ¿Por qué es que no Cambia Mayormente Incluso si yo lo pusiese Negro Porque estamos Utilizando El modo El modo Solapar Overlay Un overlay Ya Entonces Vuelvo Repito Esto es Tremendísimamente útil Tremendísimamente bien hecho Y Pues nada Mi recomendación sana Utilícelo Utilícelo De verdad Esto es Una maravilla Permítame Permítame Le decía Es una maravilla Y es verdaderamente Sinceramente Muy 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 útil Así que Bájelo Si todavía No Si no lo tiene En su haber Pues no lo dude No lo dude Ni por un segundo Ahora estoy utilizando La herramienta De Aerógrafo El aerógrafo Texturizado Como ustedes verán Y Pues nada De nuevo Utilice La herramienta Está a su alcance Por supuesto Es Totalmente Gratis Muchísimas gracias Ramón Miranda Y por supuesto Todos los Los desarrolladores Respectivos Esta herramienta Es Tremenda Es Es Impresionantemente Buena Así que Decídase Bájela Instálela Traveséla Así que todavía No la tiene En su haber Hombre Que está esperando Créanme Esto es Una maravilla Bien Dicho Dicho esto Y pese a que Muy probablemente Ya se terminó De renderizar La cuestión Creo que nos vamos A quedar acá Le voy a dar el chance Para que baje La La herramienta El GPS Y Para que Experimente Con la cuestión Pueden empezar Dibujos Desde cero Por supuesto Incluso Pudimos haber Hecho el paisaje Desde cero Por supuesto Que sí Pero Blender Nos facilita Un montón De cosas Que ya nos La va a dar La cuestión De la perspectiva La cuestión De Siendo que son Edificios Pues aquello De mantener Recta La cuestión Pues es Mucho más fácil A través de Blender Que a través De Gimp Que si Pueden Gimp Por supuesto Anímese Si lo quiere hacer No lo duden Ni por un minuto Así que Nos quedamos acá Le repito Baje la herramienta Si no tiene una tablet De dibujo Tranquilo Inténtelo Con el ratón Verdad Mi más sincera Recomendación Cómprese una tabla De dibujo Es Mega útil Si es que usted Se quiere Dedicar A esto De la ilustración Vuelvo y repito Digital Yo soy Alberto Chávez Muchísimas gracias Por el seguimiento A través del blog Diseño libre Esto es Aguatemala2.blogspot.com 12 números Por cierto Le recuerdo Voy a dejarle Los respectivos enlaces Para que pueda bajar El GPS Ahí en el blog Además Le voy a dejar También el archivo .blend Para que usted Lo pueda Bajar Y empezar a trabajar Si es que se anima En él A través del GPS También Por supuesto Muchísimas gracias Por suscribirse Al canal de YouTube Aguatemala Chávez Y por seguirnos A través de Twitter A través de la cuenta Aguatemala Espero nos podamos ver La próxima semana Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre A través de la cuenta